Buenas amigos, aquí estamos, a ver, he metido esto, he metido los pichoncejos ahí en la jaula, pero para que se estén quietos, porque si no se van a volar allí arriba. A ver, estos son los pichones nuevos que me han salido, como tengo allí muchas palomas, los traigo aquí, porque como solo hay una pareja de... pues los traigo aquí, pero estos, como iba a hablar del tema, se me van arriba, pues los quiero, mira, a ver, subí un vídeo donde estaba el pichoncejo aquel... con la madre, el gabino ese, el gabino ese, bueno, a ver, alguien me pregunta ahora que, a ver, si para sacar un gabino hace falta que uno de los padres sea gabino, pues naturalmente, si eso ya se ha explicado en otro oficio 50.000 veces, o sea, a ver, nada sale aquí por arte, es magia, a ver, para sacar un azul con barra, uno de los padres tiene que llevar el gen de barrao, y otro tiene que llevar la pigmentación, o la pigmentación y el barrao en conjunto, aunque no se le vea, aunque lo lleve oculto, porque lo de los patrones hay dominancia, el más dominante es el... el prieto, o el terciopelo, y luego el prieto, y luego el barrao, y luego sin barra, pero bueno, ahora vamos a hablar del gabino, a ver, para sacar un gabino hace falta tener uno de sus padres sea gabino, lo que pasa que yo en el vídeo aquel lo que quería decir era que a veces tenemos el gabino en casa, y no se le ve, no se le ve, por qué no se le ve, si tenemos un gabino, por qué no lo vemos, pues porque tiene otra mutación que tapa el gabino, imaginaros que ese pichón, que no lo sé, lleva el gen blanco recesivo, y que yo lo emparezco con otro, con otro, aunque sea otro gabino, o con otro normal y corriente, y que lleve el blanco, el gen blanco ese recesivo también, pues el hijo que le toque los dos genes, blanco recesivo, pues saldrá blanco recesivo, o sea, saldrá completamente blanco, aunque también reciba el de gabino, pues no se le va a ver, o sea, es un gabino, que no sabemos que es un gabino, entonces, lo que quería decir era, pues eso, que os fijéis en las palomas que tenéis, o en las que vais a comprar, porque a veces, pues, se nota, por ejemplo, los blancos míos, muchos de ellos son gabinos, lleva el gen ese gabino, de eso, de hecho, ese lo ha heredado de su madre, e igual también lo ha heredado de su padre, pero, pero bueno, de su madre lo he heredado porque se le, se le nota más, se le nota a tope, entonces, lo que pasa es que su madre no parece gabina, ¿por qué no parece gabina? porque tiene cuatro plumillas medio rojas y medio blancas en la sala, nada más, el resto lo tiene todo cubierto de blanco, porque tiene un gen que hace que impiden que la melanina se le instale en la sala y se ve así, entonces no se ve el, pues eso, como este, y luego hay muchos tipos de gabinos, porque depende del patrón que le toque, el patrón es otra cosa, este, está el patrón, el prieto, o el terciopelo, bueno, ya lo he dicho antes, y, y, claro, no es lo mismo un gabino que tenga la pigmentación negra, o, que uno que sea azul, que también la pigmentación negra, o pigmentación azul, yo digo azul porque los palomos siempre han sido azules, estos son de pigmentación azul, aquel de allá también, el gabino también es de pigmentación azul, lo que pasa es que está la, la pigmentación está más concentrada en algunos ritos y se le ve negra, pero es pigmentación azul, a ver, y simplemente es eso.